En estos días de fiesta, la delincuencia también está atenta a cualquier descuido. Es por eso que las autoridades policiales recomiendan a las personas extremar medidas, cosas sencillas pero que pueden hacer la gran diferencia a la hora de darle una oportunidad a Lampa para que ataque. Recomienda a las personas que vienen a hacer sus compras o sus mandados aquí en el centro de Pérez Celedón pues que tengan el cuidado respectivo, que no anden tantísimo dinero, que usen medios electrónicos de pago y si tienen que usar efectivo pues que traten de resguardarlo de la mejor manera y no lo anden exhibiendo. Uno de los sitios donde hay que tener precaución son los cajeros automáticos, más cuando hay mucha gente cerca. Si tienen que sacar plata en un cajero, que no le den la clave a nadie. En todo caso, si no saben usar el cajero, pues que se dirijan al banco y algún funcionario del banco le puede ayudar. Pero que no utilicen las personas que están a la par porque no sabemos qué intenciones tienen. La Fuerza Pública mantiene presencia en la zona comercial de San Isidro del General.